El Senado de México eligió al alcalde de Quinchía, Absalón Trejos, como el vicepresidente de las municipalidades de Iberoamérica. Recibe el reconocimiento internacional como vicepresidente del Instituto Mejores Gobernantes, Absalón Trejos Paría, alias, alcalde de Quinchía, Colombia. Este es el momento en que el Congreso de México le entrega el reconocimiento al alcalde de Quinchía, Absalón Trejos, como el vicepresidente de Iberoamérica, de las municipalidades, por sus logros en su población. El premio se entregó durante una cumbre mundial de gobernantes, donde se destacaron los logros de los alcaldes de diferentes regiones del mundo. Para el municipio de Quinchía y para la administración es muy importante este reconocimiento que se le hace al alcalde, vicepresidente de municipalidades, en una cumbre mundial donde se reúnen los mejores alcaldes de Iberoamérica. Esto también gracias al premio que recibió nuestro alcalde hace unos meses, el premio de alta gerencia, premio que entregó el presidente de la república. Esta cumbre mundial realizada en México busca incentivar a los gobernantes para que inviertan en la salud y la educación y hacer cada día una Iberoamérica mucho más unida. Queremos una Iberoamérica unida, fuerte, vigorosa, educada, con salud. Un reconocimiento que llena de orgullo a todos los habitantes de Quinchía y de Risaralda. Nunca antes se había recibido un premio de esta magnitud. Llegar a este escenario, a un escenario ya internacional para Quinchía es importante porque nos permite a nosotros como municipio conocer experiencias exitosas de muchos municipios de Iberoamérica para aplicarlas en nuestro territorio. Un premio que por la trayectoria e importancia se asemeja a recibir un premio Oscar o un Grammy en las ciencias del arte, cinematográficas y musicales, en esta ocasión en la gobernabilidad. De verdad que es un orgullo para mí como alcalde representar todo el municipio de Quinchía en este gran homenaje o gran premio que se le hace al municipio, reconocimiento por el esfuerzo que viene haciendo la administración municipal. Ya recibimos uno nacional en la Casa Nariño donde nos premiaron con el premio nacional de alta gerencia por obtener un puntaje demasiado alto, 95.7. Y ahorita pues que con este premio a nivel internacional donde nos nombran como vicepresidente internacional del Instituto de Mejores Gobernantes, donde fue calificado el municipio con este galardón. Y de verdad que es un orgullo para todo el municipio de Quinchía. Es histórico, primera vez en la historia de Quinchía que es el galardonado y que es nombrado como vicepresidente internacional en la Ciudad de México. Una de la tarde.